La mica transparente está ya muy rayada, compruebe su repuesto y vamos a reemplazarlo. Lo único que tenemos que hacer es levantar la mica. En esta parte de aquí trae una palanca que hay que deslizarla hacia abajo, el cual libera ahí una base, sale la mica, del otro lado hay que hacerlo de la misma forma. Aquí está, no sé si se alcanza a apreciar. Aquí está el mecanismo. Voy a aprovechar para darle una limpiada y continuamos. Y el día de hoy traigo un ayudante de lujo. Ricky. ¿Qué se llama? Ricky. Y continuamos. Yo también quiero. Para agregar cascos, ok? Ajá. Para agregar cascos para... Y comenzamos. Y comenzamos. Y comenzamos. Cuidado, mejor no me le pegas aquí a la cámara. Te pego. Vamos. Man. Ricky me va a ayudar a quitarle esta calcamonilla Más se la vas a estirar Más se la vas a estirar Sí